Con el objetivo de impulsar la activación económica de los productores del agave pulquero y sus derivados, el próximo sábado 16 y domingo 17 de diciembre se llevará a cabo el tercer encuentro Festival de Destiladores de Hidalgo en la Hacienda La Cañada en el municipio de Tepeji del Río. A través de este evento también se buscan nuevos públicos consumidores y posicionarse en el gusto de la gente, además de contribuir con actividades atractivas para el turista y visitante. Muy pronto Hidalgo será conocido nacionalmente por sus destilados de pulque. Sin duda alguna es una bebida mágica que vale la pena probar y difundir, señaló Jesús Avilés Jiménez, presidente de la Unión de Productores de Destilado del Pulque del Estado de Hidalgo. Eventos culturales, expoventa gastronómica y artesanal, ponencias y recorridos turísticos serán algunas actividades que podrán encontrar en este festival lleno de sabor, además de ofrecer experiencias recreativas como recorridos en caballo, bailes, cabalgata familiar, prenavideña y pasarela mexicana universal, temática y típica. Albures sin palabras obscenas, El Grito Más Mexicano, vestimenta auténtica de Tlachiquero y Mayahuel, pabellón de juegos mexicanos como Rayuela, Lotería, Canicas, Trompo, Valero y Yoyo. Serán algunos de los concursos en los que niñas, niños, adolescentes y adultos podrán participar en este divertido festival. También serán parte de este encuentro, agregó Áviles Jiménez. Asimismo, visitantes y turistas podrán realizar un recorrido turístico temático en tractor con guías caracterizados, leyendas y personajes, el cual tendrá un costo de 85 pesos, que incluirá cóctel de cortesía para adultos y agua fresca para menores de edad. Tepeji del Río brindará una experiencia única. Estamos listos para recibirlos y mostrarles las maravillas que tiene el municipio, indicó por su parte Óscar Lugo Velázquez, director de turismo del municipio de Tepeji del Río. Es importante salvaguardar la dignidad de los campesinos del maguey. Como hidalguenses, tenemos que dar un voto de confianza para conocer los destilados del pulque. Mencionó Juan Martín Saavedra Fuentes, de la empresa San Isidro S.A. Grupo Tlachique, Espíritu de Maguey, Tepeji Punta Larga, Gaspareña, Temaxcali, Cavira, Mambrú, Agro Silvicultores de Hidalgo, Meyolati, Los Tuzos, Casa Coyotes, Lugar de Vientos, Pulcanas, Nutle de los Dioses, Cosecha Ancestral, Quetzal, Sisha y los Manantiales Don Geray son algunos de los destiladores que formarán parte de este festival. Cabe resaltar que el ingreso para este tercer festival de destiladores del estado de Hidalgo será gratuito. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.